El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatolio Antonov, amenazó con destruir los tanques M1 Abrams, así como otros equipos militares de los países de la OTAN, si decían enviarlos a Ucrania para defenderse de las fuerzas del Kremlin. No hay duda de que si se toma la decisión de transferir los tanques M1 Abrams a Kiev, nuestros militares destruirán los tanques estuñenses, de la misma manera que se destruyen todas las demás muestras de equipo de la OTAN, amenazó Antonov, asegurando que Washington está tratando deliberadamente de infligir una derrota estratégica a Rusia. Agregó que un posible envío de tanques a Ucrania sería otra provocación flagrante contra Rusia. Si Estados Unidos decide suministrar tanques, entonces justificar tal paso con argumentos sobre armas defensivas definitivamente no funcionará. Esta sería otra provocación flagrante contra Rusia, advirtió el embajador. Un análisis de toda la secuencia de acciones de Washington muestra que los estuñenses están constantemente elevando la asistencia militar a sus títeres, expresó detallando que durante el curso de la guerra en Ucrania se ha filtrado información a los medios de importantes entregas de armas y equipos a Kiev. Antonov acusó a Estados Unidos de dar luz verde al uso de ayuda estadounidense para atacar Crimea, encubriendo presuntamente crímenes contra la población de las regiones del Donbass, Zaporizhia y Kherson. Tras varias semanas de presiones a Berlín por parte de potencias occidentales, el canciller alemán Olaf Scholz habría accedido a suministrar estos carros de combate a Ucrania, sin embargo, por el momento no hay confirmación oficial del ejecutivo alemán. Ucrania ha estado en las últimas semanas reclamando con insistencia a sus socios la entrega de tanques de combate alemanes Leopard, que necesitan una autorización previa de Berlín, cuyas retilencias habían evidenciado un nuevo desacuerdo entre los aliados de Kiev, en especial en lo que respecta a Polonia y los países bálticos, los más críticos y beligerantes con los recelos de Alemania. Un funcionario aseguró que los tanques serían comprados en un próximo paquete bajo la Iniciativa de Asistencia de Seguridad a Ucrania, que proporciona financiamiento a largo plazo para adquirir armas y equipamiento proveedores privados. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.